Jamás sé que estoy perdido Ya no entiendo este lugar Y el estilo equivocado No sé dónde descansar Dando todo por perdido Ya no sé qué más probar Y ahora voy a devorar esas fotos viejas ¿Dónde sale ese tipo tan parecido a mí? El siglo de aquel no volver jamás ¿Dónde queda mi sentido? Pero puente y humor Encontré es voraz Pero ahora tan es que yo Tanta charla sin sentido Destrofando la razón La ignorancia esconde sentida Pon tus libros apilados Decorando en el salón La conciencia amputada Ahora se vuelve a llevar Y ahora voy a devorar Esas fotos viejas ¿Dónde sale ese tipo tan parecido a mí? Y al voy a robarte una noche más Ahora ya tiene sentido El infierno es no poder pensar No saber por qué estás vivo Y así no deja que no volver jamás ¿Dónde queda mi sentido? Pero puente y humor Entonces voraz Pero ahora tan es vivo ¿Dónde queda mi sentido? ¿Dónde queda mi sentido? Lo que te dice ¿A qué es el amor? 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 Gracias por ver el video.